Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ya mi ponchito está viejo y ha perdido sus colores Ya mi ponchito está viejo y ha perdido sus colores Ponchito de mis recuerdos testigo de mis amores Ponchito de mis recuerdos testigo de mis amores en mis noches de parranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!